Hey yo de nuevo aquí regresando pues ya que tenemos tiempo y pues se está subiendo el video de Castlevania Vamos a jugar un ratito más y vamos a jugar Esto, esta cosa, esta hermosura de juego No hay mejor juego que este Mario Kart Es que en todo, en cualquier momento que tu lo juegues Se pone emocionante ahí las carreras Las carreras bien cachimbo Y en el video anterior quiero ver, jugué lo que es la primera ronda Las rondas son fáciles Quiero hacerlo con Bowser, yes, yes Bowser es mi ídolo Uy, estas son bien, estas si cuestan, estas creo que estas más o menos Estas son bien, estas sí cuestan, estas creo que estas más o menos Estas son bien, estas son bien Vamos a ver qué tiene Dios, ayúdame Bueno, esto es algo fácil, esto es algo fácil Nada, nada, nada Bueno, ahí vamos con todo Y este, un saludo ahí a A mi fiel seguidor A Hugo Hugo ha estado ahí siempre pendiente de mis videos Me estaba comentando hace un momento Hace un momento Hace un momento Que se me olvidó dar unos tips Ya vamos a ir dando tips aquí en esta pista Uno de los tips que te puedo dar Es que hay que saber Es que hay que saber ahí utilizar Los ítems pues Vee Ítems más chuecos Vean ahí en las babosadas Ya no sé El saber utilizar los ítems Uy, ya me voy a morir Por ejemplo Ahí esto tiramos Tiremos Pai Uy Donde van los otros compadres Uy Pensé que me iba a dar a nada Mirad, ya casi iban a perder el El caracolito Pues cuando llevaba la banana Ahí choca Y morieron Aplastada Yo me jodí El karma, el karma Por desearle mal a ella, la princesa Me fue mal Uy, faltaba más Ah, esa babosada Bueno, este lo pueden llevar también Así Sostenido Y lo pueden tirar para atrás Para atrás Pero no llevémoslo aquí porque No va a decir que nos acerque a alguien Y peguen él Ah, me tirémoslo, ahí está Me tirémoslo ahí Buena jugada, vieron, vieron Uy, 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 uy No, ya está Uy Eso es, eso es Vamos bien, vamos bien Kupa Tu puedes Kupa ay me lo vamos a observar vamos a observar que que paso? se trabo se trabo ahhh la acción nooo porque a mi porque a mi nooo esto no pasaba en T64 que desgracia vamos a reiniciar esto se trabo del todo vamos a cerrar volver a abrir ok y cerrar ajá nooo chica asi ya no me gusto hoy welcome to Mario Kart me fallaste Mario Kart que mal servicio jajaja te va a dar dos estrellas nada mas muy mal servicio uy ya va a comenzar a llover por eso que esta haciendo un gran Carlos vaya abuso antes del azul ahí tienen que estar pendientes y ahhh no me salio jajaja porque al hacer eso pueden salir con una salida explosiva si la vamos a llamar y ahhh jajajaja ven por eso no hay que deshacerse de los items tan rápido caos caos te vi las intenciones caos te vi las intenciones caos ahí vas no te lo voy a dejar ir te llevo cerca caos Te llevo cerca, te llevo cerca, pero te lo vas a salir mejor, porque... Oh, que mierda, lo puse que... Listo, yo solo me voy a pegar, les apuesto que yo solo... Ah, cabal, mierda, lo que faltaba... Vamos, 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 si último me han dejado, pinche... Yo no sé cómo es eso que... Siempre pasa eso, tú tiras un... Un caparazón verde para adelante y te vas a chocar con él. Ya me iba a ser levantado Ese azul si es guerrero Ese le va a pegar directamente Mira voy ¿Por qué? Mira que desgracia esta ¿Ves? Eso no lo necesito No lo llevo porque si me hace levantado Un carro Puede acelerar con todo Nada menos algo cachimbón que vaya a joder a eso No, esas babosadas Igual va a que va las tocaditas Ah, eso si ve Ah, mira lo que agarre Uy Siempre a chocar va uno Cuando tira la Esos caparazones verdes Eso va a ser eso Eso No te vas a trabar ahora Pinche emulador Vamos Una por una Una por una Eso A ver Esa es la salida Explosiva Ahí lo llevas Ahí lo llevas Hijo de Ey Ahí va Mamma mia No Infelices Por ustedes no habrá nada Se me va a dejar algo Mira a ver Suéjate Ey Este Como que ama Ese Me olvidó El Warrior El Warrior Que piensa Eso Muérete Uy 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 No Uy 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 Se salvó Ese infeliz No hombre Va Dale Pegas Es más Ey No va Acerca Me chingaba No Uy Hasta cuando Salís Pincho Abosada Me va Acerca Me va Acerca Ooooo No 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 De donde Salió Ese Men No Cuarto Vamos a ver En que posición Quedamos Bueno Voy primero Pero ellos me llevan Por poquito Uy Oye Esta pista Cae mal Siempre Me cae No 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 Oye No Me cae Acerca No Le di vuelta crédulo, insolente, esto me cae mal, le meto, le meto, le meto, le meto, uy ya me va a caer, ya me va a morir, matalos, eso, eso, bingo, no, ay que no lo viste, uy ya mira, te dejan en tres patadas, todo vamos a ningún lugar, no, esta cosa no me gusta porque, me voy a dar en el hocico, no, me voy a dar en el, uy por lo menos cuarto, mira princesa, mande, que eres loca, no, bing, putz, irame, sal 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 sal, ya morí, que decepción, no, Todos ya llegaron, menos yo. ¡Venga, madre! ¡No! ¿Por qué? Es paja, ya no los alcanzo, man. Yo creo que ya todos dieron la última vuelta. ¡Uy! ¡Warrior es el primero! ¡Warrior es el primero! ¡Vamos a ver! ¡Pongámonos serios, eh! ¡No! 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 ¿Por qué? Todo iba tan bien. ¿Por qué eres así? Voy a intentar. Ya me he caído mal este juego. ¿Por qué? Nada, güey, no. Decepción total. Quédense. De enmergo. ¡Uy! ¡Esta bosa no me llega! ¡No! ¡No! ¡No me voy a dejar eso enfrente! ¡No me voy a dejar eso enfrente! ¡Esta bosa! ¡Esta bosa no te deja de ver! ¡Ay, no hombre! ¡Déjenme algo! ¡Son! ¿Y no piensan quedarse atrás? ¡Eso! Por lo menos ¡Ok! ¡Infinido! ¡Vente, Yoshi! ¡Vente! ¡Vente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ven que esos cabrones! ¡No es como que tiran esas bananas! ¡Te las dejan acabar de frente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Por lo menos un... ¡Un 3-0 va! ¡Lo aguanto cabrón! ¡Qué hijo de su pinche máscara! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos Bowser! ¡Una por una! ¡Una por una! ¡19 puntos! ¡Ya nadie nos alcanza! ¡Faltan dos carreras! ¡No me salió! ¡Uy! 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 ¡Aquí va a ser ruso! ¡Ya no me acuerdo dónde es acá! ¡Acá! ¡Uy! ¡Ey! Yo pensé que me había deslizado! ¡Está tremenda esta onda! ¡Está tremenda esta onda! ¡Qué pinche! ¡Por pinche madre! ¡Está hablando con el mero Koopa! ¡Ey! 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 ¡Qué pasó! ¡Ey! Atrévete Atrévete Ay, lo solté Lo solté De donde sale Se cago No Y en la última tuve que chocar Déjeme algo Déjeme algo No, hombre ¿Quién dijo que era Mario Kart fácil? Que venga aquí y me lo diga a mí No, no, no puede ser Me voy a abrir y cerrar de ojos Te dejan todo Me cae mal ya Mario Kart Me estás portando muy mal conmigo ¿Por qué te sales? Uno Uno Dos Uy, 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 me fui, me fui Acércate, acércate Uy, 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 uy Para atrás Uno para adelante Mira que cochinada esa Tampoco Exactamente donde yo iba a pasar No agarré nada Con calma, con calma Falta una, falta una Una por una, una por una Por una vuelta, por una vuelta Probemos, probemos Voy a chocar A chocar también Madre Segundo tiempo, segundo tiempo, segunda Segundón quedé, ahorita princesa 25, 18, creo que ya nos fuimos Ya nos fuimos Ya nos fuimos Allí estará la última Ni sentir Vamos a ser Vamos a ser Yeah Uh, costó Valeo la pena Toda La maldita pena Yeah, congratulación Esperen, esperen Vamos a ir a la foto Excelente Congratulación Sí, sí, sí Vamos a sacar un screenshot Lo siento Lo siento Lo siento Pero No salió el screenshot Que yo quería La otra Ella No salió No 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 Laerna No 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 Gracias.